Este cuento habla del amigo chico, aquel de la infancia, que hoy día no está. ¿Conocieron al Mañungo? Seguramente que no. Era un cabro de mi barrio que en mi época de niño, conocí en una pichanga que jugábamos un día, con los cabros de la cuadra que está detrás de la mía. Parecía siempre enfermo porque tosía y tosía, y por eso en la pichanga casi nunca lo ponían. Decían que era muy flaco, que para chutear no servía, y que si alguien lo trancaba, no aguantaba y se caía. Nunca fue amigo de nadie porque nadie lo quería, y cuando después de clases armábamos la partida, él se quedaba mirando desde afuera de la cancha, esperando la revancha para ver si lo ponía. Yo parece que lo veo mirándonos pichanguear, con las manos a la espalda su pena disimulaba, y aunque a veces no aguantaba y casi a punto de llorar, miraba como diciendo, yo también quiero jugar. Era derecho el mañungo, y el día que me agarré, fue el único que a mi lado, a puñete y puntapié, me defendió como pudo, y aguantó mejor que yo, la paliza que nos dieron entre todos, a los dos. Perdonen si les aburro contándoles estas cosas, pero amigo como aquel no vuelto a tener jamás, fue por eso que lloré, como hombre que era, y que soy el día que para siempre se lo llevó aquella tos. El mañungo fue mi amigo, y por eso lo recuerdo, si a veces casi lo veo cuando me pongo a pensar, allá afuera de la cancha su pena disimulada, diciendo con la mirada y casi a punto de llorar, muchachos, pero que pasa, yo también quiero jugar.